El subcomité de salud que tomó el caso en sus manos, lo que hizo fue simplemente le endilgó a la Universidad Autónoma de Coahuila pues tomar cartas en el asunto, le hacen ver, le hacen notar al rector que efectivamente hubo una violación a las disposiciones sanitarias y le están pidiendo pues que apliquen una sanción. Los integrantes del subcomité técnico regional COVID-19 sureste acordaron enviar una carta al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Salvador Hernández Vélez para que tome acciones contra los responsables de organizar la graduación de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Administración. Se determinó que se faltó al respeto a la sociedad al violar varios de los protocolos sanitarios, además que se calificó como un engaño a la presunta agresión contra la directora de la Facultad, Yasmín Cervantes Ávila. Alcaldes, representantes de hospitales de la Cruz Roja, así como funcionarios estatales, coincidieron al señalar que los organizadores de la graduación faltaron al respeto a la sociedad, así como las autoridades que durante seis meses han trabajado para cuidar la salud y el bienestar de las familias. Se lamentó que la directora de la institución haya intentado engañar a las autoridades y a la comunidad al señalar que había sido agredida por elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil, algo que es completamente falso. Por otra parte, tras analizar las peticiones de los bares y cantinas para regresar a los horarios anteriores, el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste las rechazó. Con información de Arturo Estrada, Telezócalo.